En Albacete, el progreso da paso a una nueva iluminación, mostrándonos cómo las mejoras en el alumbrado no sólo embellecen la ciudad, sino que también construyen un futuro más sostenible para las personas. El recinto ferial, la caseta de los jardinillos, la plaza de toros, el cementerio y la lonja municipal han sido los espacios sobre los que se han realizado estas obras para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético del alumbrado exterior, limitando el resplandor luminoso y la contaminación lumínica de sus instalaciones. Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020, pluriregional de España. Edificios que ahora brillan con una nueva luz, gracias a la sustitución y renovación integral de todas las luminarias por otras de tipo LED, más eficientes y de menor consumo energético. Además, la puerta de hierros del recinto ferial y la puerta principal de la plaza de toros ahora disponen de una nueva iluminación ornamental LED dinámica, que permite la modificación mediante un sistema de telegestión vía web de la tonalidad de color y la programación de diferentes escenas, tanto en movimiento como estáticas, consiguiendo una iluminación artística que destaca los elementos singulares de sus fachadas, realzando el interés turístico, histórico y cultural de ambos edificios. Las reformas han contribuido a una mejora significativa en la calificación energética, pasando de la clase G a la A, y han conseguido una reducción en la emisión de contaminantes de un 49%. Albacete está comprometida con la sostenibilidad. Estas mejoras en iluminación consiguen una mayor eficiencia y un menor consumo energético, a la vez que embellecen el patrimonio arquitectónico de la ciudad, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía a través del cuidado del medio ambiente. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.